¿Qué tal? Bienvenido a tus mega tips con Megan. Hoy te traemos las atracciones más tenebrosas y horripilosas del mundo. Extreme. Esta pequeña y temible atracción está ubicada en un gran edificio a 260 metros de altura. Su diseño es como una avioneta, mide solamente 21 metros. Es cortica, pero no pienses que no da susto, porque cae fuera del edificio y alcanza una temible velocidad de 50 kilómetros por hora. La atracción está hecha para 8 pasajeros. Y si quieres montarte para ver la ciudad de Las Vegas en las alturas, pues tienes que montarte aquí. Hace constante movimiento de arriba hacia abajo muchas veces, haciendo que quieras bajar inmediatamente de esta avioneta. Esta es la gigante Freepie. También tiene apariencia de columpio, en forma de estrella, como redonda, y ahí van todos juntos, con las piernas afuera, para sentir la adrenalina del aire. Así que sus atrevidos concursantes que se suben encima, pueden sentir el enorme balanceo en toda su experiencia. A su vez, va rotando y moviéndose hacia atrás y adelante, para sentir más sensaciones vertiginosas. La capacidad máxima de participantes es de 50 personas. Como puedes ver, esta mide casi 50 metros de alto. Es un gigante, como su nombre lo dice. Rushbike, la bicicleta de las alturas. Está ubicado a 45 metros de altura, y tú tienes que ir montado en esta bicicleta, y pedaleando tranquilamente, viendo todo hacia abajo. Sin duda, yo miraría hacia el frente para que no me dé vértigo. Está ubicado en una isla de Filipinas, y sin duda, puedes ver todos los bellos árboles desde arriba. Pero no te preocupes porque es bien segura, vas con casco. Además, vas firmado con unos cables hacia arriba, que mantienen el paseo realmente asegurado. El recorrido a terminar mide 225 kilómetros de distancia. Ruleta Enterprise. Si quieres sentirte dentro de una lavadora a máxima potencia, el Enterprise es lo que estás buscando. Como puedes ver, su estructura es circular, y cabe más de 40 personas en este carro. Una vez elevado verticalmente, se eleva en lo más alto de la cima. Como puedes ver, los pasajeros quedan pegados por la gravedad, ya que esto es como una turbulencia dentro de esta rueda. Te aconsejamos que no te montes encima de este si has comido algo. Esta es demasiado extrema porque está ubicado en un volcán llamado Cerro Negro. Si quieres vivir esta aventura volcánica, tienes que caminar durante 45 minutos para llegar a la cima y lanzarte hacia abajo. Escucha bien, tu velocidad máxima supera los 80 kilómetros por hora. Sin duda, una experiencia genial. Los valientes que se quieren montar aquí van firmados sobre una tabla con unas gafas y guantes de seguridad. Esta extrema atracción está creada desde el 2005 y tiene visitas a unos 55.000 turistas. El columpio infernal, la Royal Rush, está hecha para que te tires de un acantilado. Los visitantes están amarrados con un arnés, con cables de acero y una estructura metálica. La caída libre es hacia 360 metros de altura y se alcanza una velocidad de volar de 80 kilómetros por hora. Serás el halcón del momento, pero ojo que esta máquina no se hace responsable si te da un vértigo o te mueres ahí mismo. Tienes que firmar un documento para así montarte en esta aventura. Si quieres saber lo que es estar dentro de una batidora, pues tienes que probar la booster. Es un increíble juego mecánico. A simple vista se ve muy básico y no te da tanto susto, pero si la ves a máxima velocidad, puede ser una máquina inventada por el más malvado de los diseñadores, debido a que va rotando hacia abajo y hacia arriba con velocidad máxima. La máquina, sinceramente, se sale de sus cabinas. Pensarás que vas a chocar con el piso, pero solamente es tu imaginación. Si quieres vivir emociones al límite, esta es la atracción ideal para ti. Esta es la Trip Top Crazy. Está situada en un bosque australiano. Dicen que es la más larga atracción del mundo. Está situada a más de 18 metros altura. Su deceso termina a los 5 minutos. El recorrido es genial porque va girando bruscamente, haciendo como que eres una tercera de la selva. Aquí tenemos la Sled Hammer, más conocida como la Pulpo Hammer. Muchos le asimilen a los Transformers. Parece un robot pulpo que tienen estos tentáculos gigantescos. Única en su diseño, solo existe una en el mundo y es bien cotizada por los viajeros. Esta torre gigantesca tiene 6 grandes brazos, la cual levanta bruscamente, con potencia, tu estancia encima de tu asiento. Tiene una altura máxima de 25 metros. Pero no te confíes, porque es realmente una máquina de tortura. Como puedes ver, hay asientos vacíos, porque no todos se pueden subir en ella. Si quieres visitarla, está ubicado en un parque en Canadá. Sin duda, es una experiencia grotesca y única. Móntate ahora. Esta es la Sky Cycle. Está ubicada en Japón y se encuentra en plena montaña. Ahí está instalada. Son carriles a más de 15 metros de altura. Aquí tienes que pedalear con tu acompañante por 3 minutitos. Aunque la bicicleta se mueve muy lenta, vas solamente con un cinturón de seguridad. Uy, qué nervios. Esta es la Buster Max. Si lo que más quieres es mirar la ciudad de lo más alto un buen momento y sentado encima de esta gigante máquina, entonces debes probarle a Buster Max. Esta máquina es doble. Es como un palo largo, con dos cabezales en cada uno de sus extremos. Tiene una capacidad máxima para 16 personas en cada asiento. Además, debes saber que efectúa gigantescos giros y bruscos a más de 60 metros de altura y una velocidad máxima a los 100 kilómetros por hora, logrando así una gran potencia de 4G. Sin duda, aquí me daría mucho nervio y un gran vértigo de sentir toda esa velocidad en mi cabeza. La siguiente atracción es llamada Terror Dectil. Esta sí que es terrorífica porque está situada en un acantilado en un parque de montaña en Colorado. Está bien sujeta a un cable metálico y bueno, puedes caer a más de 60 metros de altura. Durante la caída extrema alcanzas una velocidad de 160 kilómetros por hora. Así te vas balanceando por el suelo del cañón. Este es la Loop Fighter. Sin duda su aspecto es como un columpio, pero te contamos que esta increíble atracción puede dar un giro máximo a 360 grados, dejando de cabeza a todos sus pasajeros al llegar a la cima de esta. Pero lo peor de todo que este columpio gigante, cuando se balancea, se desbloquean los asientos, quedando todo inseguro. Y ahí sí que sí la puedes sufrir. Si eres vertiginoso no te sugiero que te subas aquí, pero sí sirve para liberar todas las tensiones que has pasado. Esta es la Skycoaster. Esta creación es como para que te tires de las montañas o de un puente. ¿Has visto a las personas que se tiran como hacia el vacío? Esto es algo parecido. Está ubicado en un parque llamado Fun Spot, ubicado en Florida. Su estructura es gigantesca. La cosa es que te montan en la cima de esto y te tiran al vacío. Lo mismo que un puente. Es conocida como el columpio más alto del mundo y no es para menos porque su altura máxima supera los 100 metros de altura. Nos vamos a China y nos encontramos con la atracción llamada Puente. Está ubicada a 150 metros de altura. El puente está formado por estrechos peldaños. Tiene algunas diferencias para hacerlo más extremo. Hay veces que hay dos tableros, hay veces que hay uno y así, para hacerlo un poco más juguetón. Hay muchos que tocan a fondo y no alcanzan a tocar la tabla. Imagínate el nervio que causa en ese momento. Yo no me montaría aquí. Esta horripilosa máquina es llamada Zumalharu. Sin duda, en algún parque de transvención tiene que haber una máquina de caída libre y esta es única en caer. Es una gigantesca montaña hecha para las personas más extremas y valientes. Está ubicada en New Jersey. Es también la más alta del mundo. Esta malvada y demoníaca máquina ofrece una caída libre que supera los 130 metros de altura y una velocidad espantosa de 150 kilómetros por hora. También es muy famosa en el libro Guinness porque es reconocida en sus páginas. Esta se llama Columpio. Tan simple como escuchas. Está puesta sobre una plataforma a más de 300 metros de altura y está sujeta con unas firmes cadenas. Es tan simple que te montes y te pongas los seguros y un trabajador te va empujando hacia adelante. Así vivirás lo extremo de ver el planeta a tus pies. Aquí está el Topspin. Es bien conocida a través de todo el mundo. La puedes encontrar en cualquier feria o cualquier parque de entretenciones a través de muchos países. Es muy sencilla pero también vertiginosa. Es llamada también como los asientos de cine. Es muy grande y espaciosa la cual está sujeta a dos grandes brazos que hace que la cóndola se balancee y gire como un remolino haciendo maniobras realmente alocadas. Y como puedes ver es muy exquisita para usarla en verano porque tiene muchos tanques de agua que va refrescando tu estancia mientras te das vuelta. Si eres extremo, súbete al Topspin. Aquí está la Topspin. Está ubicado en los parques de entretenciones de Estados Unidos. Es la estrella marina donde tú puedes subirte aquí y gozar siendo una estrella. Esa estrellita tenebrosa gira demasiado, cosa que tú te vayas emborrachando al momento de montarte encima. También es conocida como la máquina de gritos. Imagínate. Y cuéntame, ¿con cuál de las atracciones te quedas? Todas son terroríficas. Unas menos, otras no tanto. Pronto volvemos con otro video extremo aquí en Tus Megatips con Megan. No olvides compartir este extremo video y dar a me gusta. Nos vemos. Esperamos tu hermoso me gusta. Compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal Megatips con Megan. Gracias. 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 Gracias.